y y epa que tal estáis estamos aquí un nuevo live aquí en no sé dónde estamos en acta un 24 7 estamos con x star hola muy buenas a todos estamos también con sign up si es el pachapales que pasa como estáis estamos con nano el último para mejor gracias no bueno está seguro de que desea eliminar contacto si pobreza no no sé si va por mí no no va por mí bueno 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 la premia bueno bueno vale un 100 o algo así como siempre no es que eso es un espectáculo de la partida de la parte de la ponte franco que no tengo franco si ponte frente pero antes de durado rondo la verdad el 0 y en el final está ahí con fantasma y tirando un toma hau sabes como cómo un troma jao pero es de más bueno 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 que ha sido algo triste estados ¿Vale? Va, la próxima vez que me maten, si no me mato a nadie Me matan, me pongo armas Oye, tío, dejadlos salir, va, no seas tonto Tío, dejadlos salir Sigo con Franco, que me he cargado Vale, ya he tirado UAV Con el nivel 9, tío, no se puede hacer gran cosa Hostia, puto Jack, tío He tenido una triple delante Y he fallado, puto Franco de mierda Como que nada, que tú eres aquí el que manda, tío Oye, pero dejadlos salir, tío Esto es humillante, tío Esto es penoso, tío Vale, me pongo armas Contra bots, tío, ¿qué es esto? Estamos jugando contra bots, estamos jugando contra sinapsis En el otro equipo, tío Ola, tío, tío, que ahora es... Que va, porcentaje iría Franco Ya sé que sería un desfase, ¿no? No No, si... Buah, buah Yo voy a poner aquí mi esencial Tanticanini ¡Cial! Tío No me matan, tío Puto Jack Que cabrón, tío Siempre cuando se te queda la arma primaria sin secundaria Eh... sin bala, sacan la secundaria Hala, dejadla poner, dejadla poner, el tío ese Puto saliado en camino Puto enemigo A ver, a ver, a ver, a ver, aquí hay dos tíos Sí, pero dos tíos, pero... Calidad hay uno No me matan ¿Qué es esto, tío? Qué vergüenza Vale, dios vea de mierda de respawn que me ha partido delante Ostia Yo creo que... ¡Que nazis! ¿De cajo? ¡Que malo que es, tío! Bueno, bueno Yo soy pro Yo soy pro, yo soy pro, tiene un UAV con un UAV de contraje ¿No es que? Yo también Espérate que tiro yo también mi UAV Bueno, 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 si viene esta partida estarí flipando, tío, parezco... Parece... el tal parece esta bueno, en esta partida Eh, sí, 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 eh Pues a ver, pongan tú La bomba está colocada Hay un hombre, hay un hombre, dejad que pongan ¡Nano! Deja, deja, deja Dejadla, dejadla Tengo el Blavir, tengo el Blavir No nos escuchan, tío, esto Que verdad Tengo Hewix Yo también Pues espérate, espérate, espérate Que yo lo tiro ahora No, 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 ni de coña, yo de merra Tengo Blavir también Putos y nazis, que máquina eres, tío, eh Tipo, yo no tengo nada, tío Con mi nivel, tío No tengo... Hewix Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, pobre, pobre gente Madre mía, tío Le estamos arrasando Oye, me pica la pierna, alguien me la rasca No, tío, no puedo traer del ordenador Pero si fuiste lo haría, eh Me rascaría esa otra cosa No creo Tengo chuchos Tengo chuchos Pázar, suerte y el puto Cigui Espera, espera, tío Que están aquí, tío, la peña Te los quitáis todos, tío, o sea, dejad un poco, tío No, no Todos pa' mí, todos pa' mí ¿Cómo tiene chuchos? Vienen perros Alá, y te saca perros, ¿no? Ah, no, ¿qué tenés? ¿Qué pasa, hermano? Bueno, bueno, ven Madre mía, qué vergüenza, tío Por la gente, tío Y como nos pueden tirar del cable Claro, porque como tienen la paper wifi, guaja Va, 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 que va mi Cigui Ya verás Pero tío, ¿qué es esto, tío? ¿Dónde? No, no tiré a Cigui, no tiré a Cigui Me lo saco, voy a tirar mi segundo Cigui en toda mi vida Pa' que tú ahora me digas Te saques Venga, yo Yo solo digo que os voy a igualar Y no tengo ni Cigui ni ni nada, ¿eh? No sé qué decirte, ¿eh? Cigui a la espera Bueno, estoy ahí, ahí Ey, por Cigui Va, que ahora os saco el Black Pit Tío, un perro aquí parado, tío Yo solo sé que ahora voy a tirar el helicóptero este, tío Y me va a matar a 40 pavos Sí, sí, sí Yo, joder, pero si es que no hay más salir, mueren Joder, tío Yo, te muero Cállate, que luego la gente nos preguntará Cómo se pone el modo de instrucción en el Black Ops en online Ya te digo, tío, esto es penoso El U2 está en el aire, tío El U2 está en el aire, tío Quizá hay dos Pero si Es verdad, hola, hola, han entrado Peña Pro, tío Bueno, da igual que entren Han entrado ahí en Prestigio O sea, ¿sabes? Yo me estoy sacando de rata, tío Mata con el Hibu, tío No, sí, pero yo tengo dos helicópteros y no he tirado ninguno nunca, eh No, que tenía uno No, que tenía uno Tiro Joder, ahora que ha dejado de vibrar el mando, me siento raro Vibra, mando, vibra Ahí está, tío Me he dejado que me mataran para que vibraras, eso lo hacen los pros Yo no lo hago Vale, mira, que voy a igualar, tío, y no he tirado ninguna racha aún Eso sí que es vergonzoso Espérate, loco, que teme un Hein Ya Corre, gente, tío, qué vergüenza, tío Tira al Hein, corre, tira al Hein, antes de que se acabe la partida, corre Dos pollas, tío, dos pollas Y no sé, familia, es que son tres, tío, no jodas Son tres, qué vergüenza, tío Invitar a gente, tío Invitar a la peña Vamos a invitar aquí a, yo qué sé, tío Mira, mira, aprende, aprende de que hay Pero qué vergüenza, por qué gente, tío Bueno, es uno y medio, porque los dos están... Dos, cero, treinta y ocho para el dos Mira, mira, han entrado dos tontitos, ¿eh? ¿Cuánto nos lo reventamos? Demolición No me ha dejado saliendo, tío, qué cabrón No, 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 no pongáis la bomba aún Esperad, esperad un poco En la casa, tú O sea, todos en la casa, truco, no jodas Voy, 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 entro a arrasar, entro a arrasar Ah, no entréis, que así no mata a nadie Así no mata a nadie, no entréis Ah, el Zary iba ahí arrasando, tío Ya te digo, tío, o sea Da pena esto, tío, en serio Ah, qué cabrón, tío Mira, lo está arrasando Meteros aquí, meteros aquí en un respawn Para que aparezcan en otro lado Para que no los mate No, porque aparecerá Aparece al lado, tío Madre de Dios, tío Es que, joder, yo quiero un Heim, tío Un Heiwi o algo, tío Que haga bum bum Pongo A, pongo A, vale, ahora No, no, ¿quién está poniendo? ¿Quién está poniendo la otra? Poveda Raptor este, tío Dios, no te metas con poveda El poveda por fin ha salido en un vídeo Decía que quería salir Ya salió No, yo subí el live de Bueno, el live, el gameplay del De, ¡ay, el de puta! Me he quedado con el que pago a UV ¡Esta de puta, el puto jack, tío! Lo está dando todo rato seguro al Al puto botón, parado Si yo no he tirado nada ¿Quién lo ha tirado? ¡Oh, fucking A-bot! ¿Quién lo ha tirado, el helicóptero? Yo he tirado el UVA-V Lo que es fácil de sacar Y yo tengo dos helicópteros Tengo dos helicópteros, tío, también no he tirado nada Dos helicópteros y dos paquetes, tío Tengo al final sí ya está ¡Ahora sí! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo con la... Yo de igual Cuatro veces tú Me da igual Me voy a estar preparados, tío Para tirarlos Es que tengo dos lápiz, tío Y no os puedo sacar Porque no... No tengo más No tengo más Por la otra pago Tío, no me va Joder, dos asistencias seguidas Ya yo Bueno, bueno, la ventana, chavales Si no, leímos esto, tío No jodas Bueno, que ha matado a uno mi helicóptero, chavales Ya está, ya está Ya me puedo dar un canto Esto... Esto es... ¿Qué es? Sopa ¿Qué pasa? Esto es... Sopa A ver Bueno, ¿qué? ¿Nos lo destruyen o qué, tío? ¡Ha matado a dos, chavales! ¡Uh! ¡Tres! ¡Tres, tres! Vale, 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 vale Dios mío Me parece que esta vez ha sido el helicóptero que más ha matado en Tom y Mila, tío El High nunca mata, tío ¡El último! ¡Venga, por los 100, venga! Este tío es tonto Estoy aquí campeando Me lo estoy cargando Y vuelve a aparecer Y entra otra vez por el mismo lado ¡Aaah! ¡Cabrón, tío! ¡Cabrón, tío! Y yo apretando todo el rato hacia la derecha Ya te digo Llevaba media hora poniéndolo, tío Tío, tío No, estos no me lo quitan, cabrones Dios, ver, que tiene a dos, chavales ¡Qué fucking monkey! Ya, tío Pero es que si lo tiraba ahí o no lo tiraba Porque son unos cabales No me dejas tirando ¡Ah, tío, de puta! ¡Muévete arco, no! Pero que estoy tirando el kiwi, tío ¿Cómo me muevo, tío? Vale, vale, escúfimo No tengo poderes, tío No, no la pongáis Si perdemos Va, te dura mal, ¿no? Libre baja Dios mía, tío Por favor, tío Dame un paquete Que me toque un hindel Quiero matar a 30 pavos, tío Dios mía, tío Y tengo un kiwi, aún sabes que un plapis Dios mío Para que el plapis, tío, sepa, lo mata Bueno, un like para que hagamos un tutorial De cómo poner modo instruccionado en online No hace sin abs Vale, yo lo hago ¡Ey, Jack! El pavos es que me ha quedado mirando media hora Y no me ha matado, tío Ya, ya lo viste, tío Tranquilo, tío Tengo dos, tengo dos plapis Es que es una barbaridad, tío Dame si, güey Dame si, güey Joder, que no me quedan balas Joder, me han matado Joder, Farr, vengáis ya Creo que me voy a poner la limpia, eh, tío El R-71 está en el... Cala, que consigo... Madre mía ¿Qué? ¿Un plantéis? Tengo otro heli... Tengo... ¿Cuatro helicópteros? Madre mía, tío Qué despacio, tío Es un despacio No te digo, tío Me da pena, tío Porque en este van... Seguro que los del otro equipo Están intentando pillar la onda del wifi Para... Ahora, el equipo contrario Se ha rendido, tío En la siguiente ronda ¿Quién tiene que volver? ¿Nosotros o ellos? 8, 4, 11, tío ¿Qué es esto, tío? Es una pena, tío Madre mía, tío Hostia, yo 70, tío 70 sin tirar Bueno, sí, ha matado 3, es verdad Ha matado 3 minutos, pero perdón ¿Quién le ha tirado? ¿Quién le ha tirado a Hewie? Es povera, este es que tío Con perdón, pero este tío es tonto Si quedan 10 segundos, ¿para qué lo tira? Déjalo, tío Mejor, mejor, ¿no? Para los demás, pero... ¡Woo! ¡Que tenés que jugar! ¡Dios! ¡104 de este! ¡Me quedan dos blavis! Señores, madre mía Esto es imposible, ¿eh? Por la gente, tío Pero las cámaras de muerte son mías Sí, 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 no lo dudamos Eh, ¿a quién está grabando eso? ¿No hay todo esto? Sí, 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 estoy grabando Vale, vale, porque es que si no ¡Ojo de ahí! Bueno, si no tengo más, tío Bueno, tú tiras, no estamos en el flapis, ¿vale? Está dentro de la casa de ropa ¡Hala, tío! Se lo han puesto ahí El tricomfero, el tricomfero ¡Qué guajillo! ¡Va! ¡Respawl! ¡No hay... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Reaparece, se lo cargo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Madre mía, tío! Segunda batalla Por the win Oye, a mí me va a... ¡Ya, venga! ¡Entra en la casa a Hopo! ¿Dejar que pongas, no? ¿O qué? Yo no lo dejo... Aquí no planta ni idea ¡Hostia, ahí sí que planta! ¡Venga, venga, 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 venga! Bueno, bueno, otro flapis, señores ¡No, me han matado, tío! Me quedaba bueno para Kiwi ¿Vos estáis por eso? ¿Vos estáis por eso? ¡Calla! ¡No! Bueno, ya los... Se ha quedado algo... He tirado yo mi flaskis Tengo, ¿sabéis? Tengo cinco helicópteros Cinco helicópteros y... Tío, dejad que pet... Y cuatro paquetes que ponemos en el grupo Pero es que si no... ¿Cómo van a dejar, tío? Es que tienes que... Vale, esto ya se acaba, tío Vaya mierda Es que ¿por qué tienen que poner ellos, tío? Vaya, vaya, uno, tío Deja que ponga uno y ya está Bueno, a menos tiro los flapis, ¿no? Joder, tengo... ¿Cuántos flapis tengo, tío? Que suena el interfono, tío Madre mía, que desfase, tío Yo ya tiro los paquetes hasta fuera del mapa, tío Joder, chaval, ahora vengo Que está jugando el interfono El interfono Bueno, bueno Deja el mapa acá Mapa acá para nosotros Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Madre mía ¡No, no, no, no! Deja que ponga, deja que ponga ¡No, no, no, no! Hola, tío ¡En coloca la bomba, en coloca la bomba! ¡De puta madre! Ya ve Y es por mí, chavales ¿Verdad? Que las cosas Como pelearos en la partida No creo, ¿no? Calla, que mi helicóptero está volando a ti y no ha matado a nadie, eso sí que es triste. Madre mía. Bueno, tío, es que no tengo palabras para definir esto, chaval, lo siento. Joder, estoy tan callado, tío, que estoy aquí como concentrado para... Y yo, y yo, chavales, visita sorpresa, yo lo siento, me despido. Vale, mejor, vamos a jazpar todos. Ah, pues yo he dejado mi punto de vista grabando todavía. Vale, visita mala, déjalo, déjalo. Una cosa, Jack, si me pierdo en la dieta, se corta en la grabación, ¿no? Sí. O no me deja mutearme. Bueno, déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. A ver, espérate, lo guardo en un cajoncito. Si escucháis algo raro, un like por ejemplo. Si escucháis algo raro, un like por ejemplo. Me va a hacer una poquilla. Digo, es que no se entiendan. Ahora, tío. Tengo que subir a la... Guay, es que no me estoy haciendo nada más, tío, ya. Es que no creo que no pueda hacer nada. Ya, venga. Y ya, venga. ¡No! No, no, no. Bueno, en fin y no tener rachas no está nada mal. No, está bastante bien cuando lo has hecho. Sí, a 130, tío, joder, puta madre. Claro. Bueno, chavales, espero que os haya gustado la partida. Pasaros por los canales de todos y venga. Un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, chavales, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Siento el parón que he metido en mi pantalla, pero ya sabéis cómo son las visitas inesperadas, que como su propio nombre indica, son inesperadas. Y bueno, chavales, os voy a dejar aquí el link de mi nuevo canal que me he hecho de Sinapsis, porque este ya me rayaba el nombre, porque la gente creo que así me encuentra menos. Entonces venía a crear esto y a empezar de cero. Sé que he llegado a las 1000 subs. El martes tendréis el episodio agradeciendo a las 1000 subs en este canal. Pero a partir del martes los vídeos los iré subiendo en el otro canal. Este vídeo de Demolición estará subido en los dos. Así que chavales, si os gusta mi vídeo, pasaros por este canal que no os va a despedir. Un saludo y recordad que si es sur, no hay norte.